No hay nada que hacer ah, eso es, 2500, 1800, salió para vender, para pagar, ay no estoy feliz, les cuento chicos, chicas, puse mi negocio, claro, hay que ahorrar pan para mayo, porque la edad no pasa por gusto, si yo no me les cuento, claro, estás vieja, escúchame, mi zapato negocio, que tal, le gusta mi local, si, chico, que tal, ya escogieron los pares, si, listo, a ver caballero, pruébese usted, usted que tiene cara de minero, Dios mio, le queda, solo se para, no, listo, ay Dios mio, pero saben que, la verdad yo tengo que hacer, tengo que salir, el Percy me está esperando, y ahora, que hago, Dios mio, ay ay ay, ya se, ay que rápido quieres, ni saqué el teléfono, Dios mio, halo, no, si, tu crees, pongo, ya, necesito dos vendedores, de zapatos, con experiencia, ya está, listo, ojalá que, ojalá que aparezcan, ¿sabes que esto es que me acabo de frio, amor? ay, pero para que no compras ropa, pues, te estoy diciendo que no compras ropa, ya, nadie ha contestado el mensaje que he puesto de los vendedores, Dios mio, ya, ya, más bien es que quiero que me compres una zapatilla, porque ya, mis zapatillas están cochitas, ya, acá creo que, ahí no, ya, pero amor, ¿sabes que no tengo plata? ¿dónde te puedo comprar zapatillas? ya, ya es hora, ya, ya tengo, pues, a toda una tarada de vieja que ya ni suela, tengo piso en el suelo y siento el chicle, no sé, pendejo, pero escúchame, mi amor, déjame buscar trabajo, y de ahí yo te compro todo, pedazo, siempre buscas trabajo, y nunca lo encuentras, baboso, es que se esconde el trabajo, pero igual, ¡comprame una zapatilla! ya hace tiempo, ya, cómprame una zapatilla, ¿dónde venderán zapatillas? pues, no sé, en la ferretería, en la ferretería, ay, Dios mío, esto te me tiene de hambre siempre, me tiene siempre de cuidado, ¿y ahora quién podrá salvarme? ¿te acordaste eso? si, o sea, no te estaba esperando, ¡yo! ¡mira! ¡el panzón! ¡un panzón empachado! sí, parece tu, sí, ay, ¿qué ha pasado, chicos? ¿cómo está? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado por acá? mucho gusto, señor algodón de azúcar, o sea, ¿a dónde le disto? me parece conocido, sí, yo también no sé a dónde le disto, y a ti, le disto así bueno, 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 cállate, soplón ¿saben qué? la verdad, este, estoy buscando a... cómprame zapatillas, no tengo nada estoy buscando gente que tenga experiencia en ventas ¿en ventas? en ventas de zapatos, calzados, sandalias, todo lo que sea para los pies no sabrán de alguien por ahí, porque después estoy en la computadora, en Google, y nadie me responde un ratito un ratito sí, yo estaba acá ordenando es nuestra oportunidad, mi amor pero no sabemos nada de calzado tu coño, señor, tu coño tú di que sí, nomás sabe vender y punto amigo Marcelo, esto se pone así, así, para que se vea que son zapatos este, amigo, mañana lo despido, querida pelota rosa, venga para acá ¿cómo está? acabo de hablar con mi verido, somos profesionales en ventas de zapatos y de esto, entonces vendemos de todo aquí, ahí no ¿ustedes tienen experiencia? claro no creo no sabes, es mi amigo, tiene una experiencia bravaza vendiendo zapatillas, zapatos, uy, no sabes, tiene unas zapatillas y unas perras que te matan a ti ay dios mio, ¿y de qué raza son sus perras? el pitbull le queda chico no tiene pie de pizza ¿sí? ¿por qué? hongos y queso, lo máximo ya cállate, amor, cállate se ha cambiado de media hasta temprano, ¿te acuerdas? si, si, si es bravazo, uy, no te mata toda la producción con una taza estas son nuevas, ah estas son las que más son nuevas ya o sea, usted tiene experiencia claro ¿dónde hemos estudiado, mi amor? en Carval ¿ah? en Carval en Carval en Carval, en Houston, en Boston y todos los cancillos claro ya, escúcheme, si yo le dejo mi negocio ustedes van a vender todo uy buenas manos ¿puedo confiar en ustedes? por favor, tú déjame de confiar en nosotros en ti, y sobre todo, confío por que a veces la paras cagando ok, entonces, dejo el negocio no se me preocupen, todo está acá, ¿no? todo, todo sí, todo aló, Percy nos vamos nos vamos a Tulu listo chicos, los dejo ya Percy, mi amor vale se va a Tulu ay, Dios mío el productor se volvió cabro a los finales ya, lo veo de acá más adelante con su marido y empayado no, amor, mi amor, yo le voy a hablar a mi chito, no te preocupes te me vas a dar de la cara no lo hubiera traído, no lo hubiera traído no lo hubiera traído amor, escúchame, mi hijo, ¿con qué lo voy a dejar? ¿tú me amas? ahí está la vecina para no, dime, ¿me amas o no? no, no, yo te amo, pero no lo hubiera traído yo lo controlo mi amor, escúchame cortate bonito cortate bonito cortate bonito cortate bonito cortate bonito y ese hombre me ha prometido que me va a dar de todo ¿está bien? cortate bien y de ahí te llevo a todos los lugares no quiero nada, yo como ese cachorro mira, cortate bien, José Luis por favor, José Luis cortate bien mamá, mamá, yo no quiero venir acá yo quería ir a jugar a los juegos ya ven al tomogán, al tamagán ¿a dónde? al tamagán a los juegos mecánicos ya mi amor el gusanito primero voy a comprar sí, claro pero no me quiere el gusano tienes un gusano no no en el gusano ahí no es el gusano mi amor, escúchame primero vamos a comprarle las zapatillas de acá de mi pareja, de mi novio tu futuro esposo tu futuro papá y de ahí vamos a los juegos ya mi amor ni te mantienes los zapatos de él mira, mira mira, mira vamos a una cosa escúchame ¿qué tal si primero vamos a los juegos ya Te tienes un poquito de ahí, luego ya compramos... No, 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 esto es para la costumbre del bebé. ¡Eh, bicho! ¡Uff! ¿Sabías? No me voy a relegar, no me voy a relegar. Es que, amor, escucha. Es que hay que ponerle así, mano firme al bebé, porque si no, este se me va a agrandar y me va a querer pegar más adelante. Es loco, ¿no? Hola, 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 ¿cómo estás? Señorita, hola, ¿cómo estás? Zapatilla dejó partido para ti, no haya. Perdón, perdón, ¿qué le pasa? Es una broma, señorita, ¿cómo estás? ¿Desea zapatos para usted? No, disculpe. Acá tenemos zapatos para machos. Ahí está, mire, vea. Acá venden para hombres, ¿verdad? Y quien quiere es mi esposo. Ay, perdón, mi esposo. Yo estaba hablando de zapatos para usted y para su esposo. ¿Qué tiene? ¿Por qué me pega? No, me vine acá a decir. Yo, yo, yo. Estoy renegando conmigo y por favor no me hagan renegar usted. Yo ya me he metido. Mi amor. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo está? Bienvenido a la tienda de zapatos. Sí, sí. Bienvenido. Lo mejor es zapatos. Tenemos zapatos, zapatillas. Sí, es un nombre europeo. Sí. Depende para el señor. Por favor, lo mejor es zapatillas para mi esposo. Ay, estoy feliz, mi amor. Hoy día está en frío. ¿Tenemos zapatos? Tenemos zapatos, zapatillas. ¿Por qué no nos compras gorras para los cachos? No, no, dice. Amor, lo que pasa es que dice mi hijito que acá es la tienda de Carlos Cacho. Claro. ¿Tienes Carlos Cacho? Sí, pero también dijo que tienes cachos. No, no, no. Qué buena, cachudo. No, no, no. Llama con cachos. Sí, mi amor. Amigo. Mi hijito es así. ¿Cuánto alcanza usted? Eh, 37. 37. 37. ¿Qué pasa? 37, Chippy, igual que tú, mi amor. No, no, no. Amor, dice lo que pasa que la señorita se está refiriendo que aquí es una tienda de tendencia y ahorita se llama Happy. Happy. No, 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 Chippy. Hippie, 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 no hippie. Ah. Ajá, happy, hippie. No, dije Chippy. No, era 37, ¿no? Chippy y tú, chala. Ya, está bien. Vamos a ver los juegos, ya. Si vas con Chippy, no. Vamos, ya. Yo no quiero nada. Siéntate bonito. Siéntate bonito. Siéntate bonito. Señor Edge, desea escojar todas las cosas. No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Ven, ven, ven. Escoja. Escoja. Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. No le pegue señorita, parece el papá. Hay que ser fuerte, acá mi hijo. Más grande me va a querer pegar. Siéntate, al criado. Siéntate, me paro. Siéntate. Siéntate. Vamos, tranquilízate. Vamos a hacer una canistada. Por tu culpa. 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 Mi amor, ya. Mi amor, ya. Mi amor, ya. Tanta paciencia. Por eso te amo, mi amor. Eres el mejor padre. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mira. Por tu culpa. Te odio. ¡Cállate, culo! ¡Cállate, ya! ¡Cállate, ya! ¡Eso es! Hace rato me chanco, ya me chanco. Yo quiero hacer lo posible para que te sientas bien. Mira, voy a hacer una cosa práctica. Te voy a dar el gusto que tú escojas las zapatillas que me vas a comprar tu guillato. ¡Ay, mi amor! ¡Ese, mi amor! ¡Eli! Dígame si no tengo el mejor expo. ¡Ay, mi amor! ¿Qué le haces? O sea, el niñito escojas los zapatos para él. ¡Cállate! ¡Yo voy a coger la zapatilla para él! ¡Ves! Y más aún, mira. Te voy a complacer. Tú me buscas el zapato que te agrande. ¡Ahí está! Y yo me lo pongo y te juro no sacarme. ¡Ves, mi amor! ¡No me lo saco! ¡Te quieres! ¡Te conseguí un buen papá, mi amor! ¡Este, mi chiquiquita! ¡Pues saca yo con un zapatillo! ¡Claro! ¡Sí, mi amor! ¡Y tú nunca te lo vas a quitar! ¡Nunca me lo quito! ¡Aprovecha, mi amor! La mejor zapatilla. Tú tienes buenos gustos, ¿sabes? Por algo sacaba tus demás. ¡Escolme lo que tú quieras, hijo! Zapatita que tú quieras. ¡Ya! ¡Rápido, mi amor! ¡Rápido! Para ir a los juegos, ya. ¡Este de acá! ¡Ese! ¡Ese! ¡Buen gusto! Esperemos un ratito, mamá. ¿A dónde vas? ¡Le vas a sacar el papelito! ¡Seguro! ¡Le vas a sacar este papelito! ¡Le vas a poner bonito! ¡Ay, no! ¡Pero tengo un hijo maravilloso! ¡De verdad! ¡Yo mi hijo lo amo! ¿Es su hijo? ¡Sí! ¡Ay, de verdad que usted es una buena madre! ¡Claro! ¡Usted debe ser padre y madre! ¡Sí! ¡No, no! ¡Madre, no! ¡Madre! ¡Soltera! ¡Sí, de verdad! ¡Amor, ya! ¡Mi amor! ¡Ah, está aquí! ¡No sé qué te hacía! ¡Ya está ahí, ya! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo te ayudo, mi amor! ¡Mientras vieses el niño! ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Muchas gracias! ¡Amor! ¡Ese es mi papá! ¡Ese es mi papá! ¡Dije! ¡Por ti, señor! ¡Ay, yo te ganaste a tu hijo, mi amor! ¡Gracias! ¡Mira el gusto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me ayudo a ponerme! ¡Qué linda pareja! ¡De verdad! ¡Esto me encanta! ¡Estos momentos felices! ¡De verdad! ¡Y tú crees como su hijo! ¡Le has dado una zapatilla para que se lo ponga! ¡Se nota que te quiere, chiquitito picarón! ¡Sí! ¡Mi niñito de cabiesa! ¡Ya! ¡Póngale rápido a su llama! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Cómo se lleva bien! ¡Muchas gracias! ¡Que camine! ¡Que camine! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se lo lleva! ¡Venle! 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 ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Para que seque! 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 ¡No amor! ¡Salta! ¡En tu cuerpo! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias! ¡Espera! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Listo! ¡Ya me lo llevo! Me lo llevo, me lo llevo. ¿Se lo llevo? Son 385 soles. Ya amor, sacate para yo. Sácalo para ponerla en caja. Sí, sacate mi amor rápido. ¿Cuánto dijo señorita? Yo voy pagando. Amor, yo voy pagando. 385.20. Amor, apúrate que tenemos que ir a los juegos. Saca la caja, saca la caja. Amor, apura. Tengo una ayudita. Oye, oye. Oye. ¿Qué le pasa? Oye. No, no, no. Sal, yo le ayudo. Amor, ayúdame. Amor. No, no, ahí, ahí, ahí. Agárra así. Ahí. Ahí. ¡Ay! ¡Vada, nada! ¡Ay, nada! ¡Nada, no sale! Tú que tienes fuerza, va. Sácalo, sácalo. ¡Qué raro! Qué raro, que no salga. ¡Qué raro, sí! ¡Aaah, tú! ¡Por ahí va! ¡Aaah! ¡No salga! ¡Ay, no salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡Hijo! ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué has hecho? ¿Dime, qué has hecho? ¿Por qué no sale el zapatillo? ¿Qué pidió, pues? ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? ¿Qué dijo él? Que Dios cogiera las zapatillas. Sí, es verdad. ¿Y que cuando se las ponía? Nunca más iba a sacar. ¿Aunca se las iba? ¿A sacar? Ya, pues, le di una ayudita. ¿Y qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué ayudita? ¡Eche pegamento a las zapatillas! ¡Ey! ¡No te mal! ¡No te mal! ¿Qué has hecho? He hecho pegamento, la c... ¡Y plata! ¡No te mal! ¡No te mal! ¡No te mal! ¡Mi zapatilla está bien! ¡Una loca! ¡Amiga! ¡Se cayó tu huevo! ¡De nuevo! ¡Se cayó! ¡De nuevo! ¡Se cayó! ¡De nuevo! ¡Se cayó! ¡No te lo esperas! ¡Azumare! ¡Mira Flejo! ¡Mira Flejo! ¡Mira Flejo! ¡Pinqui! ¡Pinqui! ¡No sabes! ¡Esta es la mejor tienda maravillosa que hay! ¡Pinqui! ¡Necesito unas zapatillas para poder hacer mis zapatillas! ¡Tú sabes que hay que mantener este reto! ¡Pinqui como siempre! ¡Obvio! ¡Hola amiga! ¿Qué tal? ¿Cómo está amiga? ¡Mucho gusto! ¡Ay! Déjame adiar a su belleza de verdad! ¡Su p*** parece un rompemuelle! ¿Qué quiere? ¡Ay que pena no poder decir lo mismo! ¡Usted no tiene p***! ¡Qué cochina malcriada! ¿Esa pasaba adelante? ¡Sí! ¡Ay disculpe! ¡Mucho escarrío mi amor! ¡Mucho escarrío! ¡Tiene que decir algo! ¡Ojalá te acuerden tu libreto! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay señora! ¡Disculpe! Lo que pasa es que yo voy al gimnasio porque no puedo decir lo mismo de usted. Se nota que nunca he ido al gimnasio. Señorita nadie le ha pedido que explique eso. Ella va a concurso de glotones. ¡Y gana y gana! ¡Ay necesito un par de zapatillas! Amiga está con hernia allá abajo. No es mi trompa de falopio. Solo que estoy inflamado. ¿Qué desea discúlpeme eso? Un par de zapatillas así súper cute, súper regia así. ¿Una zapatilla así como para entrenar? Como para ver mis outfits para el gimnasio. ¿Outfit? Sí. Ah, sí. Habla inglés así. Ah, sí. Ah, claro. Es por eso que tú estás en mi mente. Ah, sí. 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 Ay, pero bueno es súper. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¡Den nuevo, Tengo! ¿Ven nuevo? Si no puedes dejarme en un ****, te está hablando en inglés, un rato me estoy sacando el talco de la oreja que me quedo. ¿Qué zapatillas quieres? Por favor, un par de zapatillas así súper cute, súper recién para ir al gym, ahorita que estoy apurada, por favor. ¿Qué calza? 38. De lejito nomás, por favor, ya. Tienes de lejito porque... 38. A ver, esta me tinca que es una jugadora esta maldita. Ay, pero un favor, necesito alguien que me diga cómo me queda. Pero por eso estoy yo, hija, ¿qué problema hay? Ay, amiga, no, porque tú siempre me dices, te queda regio, te queda regio, te queda regio, no. Ay, joder. Ay, usted ayúdeme, venga, venga. Usted se queda aquí, entonces yo me pruebo en la zapatilla y tú me dices si me queda bien. Yo, usted con todo gusto. Usted no tiene buen gusto, usted, yo sé que usted tiene buen gusto, ¿ok? Ey, ey, cuido con mi ****, te te avís algo, mogo, 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 ya eso, yo lo vi primero, ¿ya? Por favor. Ya, y tú no, no estoy mirando mucho, no estoy mirando mucho. No te voy a chocar. Tú sabes que yo soy... Tú sabes que yo... Que mi... Ay, 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 ay. ¡Aaah! Juguemos en el bosque. A mí me vas a respetar porque mira... Mírate. Ay, 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 ay Dios mío, por favor. Amiga, amiga. Yo también quiero que me mire. Apúrate, apúrate, atiende. Quiero que me mire. Esa, esa. No estoy mirando. Pero también quiero que me mire. A ver si me queda rico. Tú, tú ves quién mire. A ver, dígame, ¿cómo me queda? ¿Cómo le queda un ratito? Primero a ella, primero a ella. Tiene que decirme sobre el tamaño. El tamaño está bien. Oye, oye. A ver, oye. A ver, el bosque. A ver, el bosque. ¡Aaah! ¡Latalidad! Oye, te voy a meter uno que te voy a desinflar ese p***. Ya, respeta, ya. Oye, 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 ya. Ya, 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 ya. Mira, mira, mira. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Pokémon. ¡Polvasol! ¿Qué quieres? Yo también quiero que me mire. A ver si me queda rico también. Ah, ¿quieres que te mire? Sí, te mire. Encantado. ¿Te gusta mirar p***? Ay, pruébate, amiga. Están lindas. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira por esa foto. Mira por esa foto. Mira bien. Mira bien. ¿Por qué no miras? Ay, mira bien, pues. Mira bien. ¿Ah? No, ¿por qué no miras? Si no quieres mirar. Está bien, esa zapatilla, mamita. ¿Por qué no estás mirando? Míralo. Ya, ya, ya. A ver. A ver, camina un poquito para atrás. ¿Ah? Para atrás, para atrás. Un poquito más. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Un poquito más. Más, más. Más, más. Más, más. Más, más. ¡Más! ¡Más! Wilson se Golden. No, Lupita. Ay. Ay, amiga. Pinky. Ay. Ay, amiga. Ay, amiga. Gracias por aquella amiga estúpida. ¡Supida! ¿Qué cosa tienes aquí? ¿Qué te pasa? ¡Toma tu porquería! ¡Au! ¡Puede tu chaldita! ¡Puede de acá! ¡Puede! ¡Toma tu porquería! ¡Ay, amigo! ¿Ahora dónde vamos? ¡Al hotel! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡Que diga! ¡A comer! ¡A comer! ¡Vayan! ¡Vayan a chambear! ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Y tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Que buena vacación! ¡Me iba a comer algo! ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¡De maravillas! Mejor ni te enteres ¡Que pasao! ¡Que pasao! ¡Que es esto! ¡Puera, mira, mira! ¡Puera, mira, mira! ¡Puera, mira! ¡Puera, mira, mira! ¡Puera, mira, mira! ¡Puera, mira! ¡No, no! ¡Esto es un asalto! ¡No! ¡Es mi local! ¡No! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ahí nomás! ¡Es mi local! ¡Calla loca! ¡Ahí nomás! ¡Ven, ven, ven! ¡Señor Choro! ¡Venga, acá está la zapatilla! ¡Ven! ¡Vengo, vengo! ¡Con el cam... ¡Tome mi gorra! ¡Tome mi gorra! ¡Señor Choro! ¡Tome mi gorra! ¡Gracias! ¡Ven con el camión! ¡Apúrate! ¡Hay pocas zapatillas nomás! ¡No me importa! ¡Señor Choro! ¡Por favor! ¡No robes mi local que empiezo! ¡Este es un asalto! ¡Nadie se ha hecho mi chiste! ¡Dios mío! ¡Nadie entendió ese chiste que muda! ¡Escúchame! ¿Qué pasa? ¡Yo tengo un plan! ¿Se le va a estar distraído ese baboso? ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Yo me encargo! ¡Sí! ¡Señor Ratero! ¡Por favor! ¡No nos robe! ¡Y si se va a robar! ¡Llévese todo! ¡Ya! ¡Llévese todo! ¡Pero no se lleve la zapatilla de mi marido! ¡No! ¡La zapatilla de él! ¡No! ¡No se lleve eso! ¡Todo menos eso! ¡Por favor! ¡Es más! ¡Yo se lo doy! ¡Llévese esto! ¡Llévese esto! ¡Llévatelo! ¡Arra! ¡Por la hueva vas a llevar camión! ¡Llévate! ¡Llévate el espejo también! ¡Gracias! ¡Llévate todo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, no! ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! ¡Yo las ma... ¡Yo las ma... ¡Yo las ma... ¡Ay, imbécil! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Sigue apuntando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya dime! ¿Por qué no quieres que le robes esas zapatillas? ¡No se podía poner nervioso! ¡No me voy a dejar el gatillo! ¡No se ponga nervioso! ¡No se ponga nervioso! ¿No quieres que me la lleve? ¡Señor! ¡No, no se lo lleve, por favor! ¿Por qué? ¡No hay nada! ¡Ah, no! ¡Tú estás ocultando algo! ¡No hay nada! ¡Seguramente en esa zapatilla hay plata! ¡No, no, no! ¡Apunta bien! ¡No hay! ¡Señor! ¡No hay nada! ¡Seguro en esa zapatilla hay oro! ¡Tampoco! ¡Señor Choro! ¡Son 10 zapatillas a un parcito que se vayan! ¡No, no, no! ¡Me parece que ahí hay algo más! ¡Seguramente ahí está el billete! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahí está el billete, sí o no? ¡No, no! ¡No hay nada! ¡No se lo lleve! ¡No, por favor! ¡Apunta tú! ¡Apunta tú! ¡Apunta tú! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡A ver si me cae la cara! ¡¿Dónde está la plata?! ¡Ah! ¡No! ¡Caíste, Choro, huev... ¡Caíste! ¡Agama! ¡Bien! ¡Esto hay que festejar! ¡Ay, ay, ay! ¡Mil para ti! ¡Mil para ti, Dios! ¡Muchas gracias! ¡Caíste, gordocuj... ¡Gordocuj... ¡Suscríbete y activa notificaciones!